Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón ¿Qué ocurría el pasado viernes 3 de mayo? Porque los atletas del Club Kappa de Alcalá de Guadaira Participaron en el primer mitin de atletismo Organizado por el propio club Va a hablarnos de esto Pablo Rosado El coordinador deportivo del Club Kappa Muy buenos días Pablo Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues el fin de semana lo tuvisteis apretado Con este primer mitin de atletismo Que organizasteis desde el propio club Y lo mejor de todo es que contasteis con la compañía De Alberto Salcedo, campeón de España de 200 metros lisos Que estuvo haciendo una masterclass técnica para los deportistas Sí, exacto, la verdad es que Tuvo la gran suerte de contar con Alberto, campeón de España Como bien has dicho, 200 metros lisos En el que, pues bueno, nuestros atletas aprendieron un poco Hablaron con él, le contaron un poco la biografía Cómo llegó a ser campeón de España Los valores que predominan en este deporte Y luego hicieron algunas muestras en pista Y corrió con alguno de nuestros atletas Así que aprendieron muchísimo de este campeón Son muy importantes estos encuentros deportivos Y sobre todo el incitar al grupo Al equipo a hacer cosas juntos, ¿no? Para motivar la convivencia y la competitividad Exacto, nosotros como club uno de los valores que más prevalece Es el valor del grupo Donde siempre, como contaba el propio Alberto Siempre que hay un campeón Para que haya un campeón siempre hay un grupo detrás con él Que hace que nunca esté solo Que le da la compañía Y que hace que pueda llegar a donde llegó esta atleta Claro Bueno, y Pablo Tenemos también casi Estamos llegando casi, casi, casi Al final de la temporada ¿Cómo ha sido esta temporada para el Club Kappa? Pues la verdad es que Como venimos haciendo La verdad es que Bastante, bastante contento Porque, bueno A la hora de hablar de volumen Hemos estado creciendo de nuevo este año bastante Señala de que, bueno De que nuestros antiguos socios de otros años Están contentos y con nosotros Y que nuevos alcareños amantes de este deporte De atletismo y también de triatlón ¿Vale? Que también tenemos el deporte de triatlón Pues quieran contar con nosotros un año más La verdad es que bastante, bastante contento ¿Habéis conseguido algunas medallitas? Sí, hemos quedado campeón Tenemos un alcareño Que quedó segundo a Levín Campeón de Andalucía O sea, sus campeón de Andalucía De marcha Tenemos a la campeona de triatlón de Andalucía Al segundo De duarlón, perdón El segundo de duarlón de Fran La temporada de triatlón comienza ahora Y tenemos también El pasado sábado Estuvimos en la En un control federativo en Sevilla Donde quedó Antonio Quedó segundo de Sevilla En salto de longitud Y nada, la verdad es que ya se van consiguiendo cosas Y ahora este fin de semana Aprovecho para decir que vamos Representando a nuestra localidad Alcalde de Guadaira Al campeonato de España En Águila, en Murcia Ajá Donde llevamos seis equipos Uno de los equipos Que más equipos lleva Al campeonato Llevamos un absoluto masculino Un absoluto femenino Dos escolares masculinos Y dos escolares femeninos Para competir en la prueba Y a ver A ver qué hacemos A ver qué hacemos Bueno, lo que hagáis Bien hecho está Porque de momento Nada más que el hecho de participar Y de que De participar con tanto volumen Quiere decir que Que tenéis esa Capacidad que habéis adquirido Esa altura de miras ¿No? Para poderos enfrentar A otro tipo de campeonato Como este que se va a celebrar en Murcia Claro, claro Bueno Pablo Vosotros sois un club Relativamente joven ¿No? Sí, bueno Realmente no El club se fundó en 1989 Lo que pasa es que Las escuelas las retomamos Hace Hace ocho años aproximadamente Y fuimos creciendo Progresivamente Y ahora en la actualidad Pues somos 600 socios Los que componen el club Aproximadamente De hecho somos el El segundo club De España más grande Ajá El primero Andalucía De atletismo De la más grande Andalucía Y la verdad es que Ya estamos ganando Ganando renombre En todas Provincialmente Autonómicamente Y nacionalmente Y lo más importante Que es nuestro Que es nuestro En nuestro nombre de club Que el capa es Club del último Pialegre Alcalá Llevamos siempre el nombre De uno de nuestros molinos El molino Pialegre Ajá Con nosotros Así que Un orgullo para nosotros Ir representando cada vez En más pruebas A nuestra localidad Al final De lo que se trata Nosotros estamos Orgullosísimos De que llevéis El nombre de Alcalá De Guadaira Por todos los lugares Y os animamos A que sigáis haciéndolo Y a que sigáis creciendo Porque 600 socios No son poco Porque estamos hablando De 600 socios Con sus familias Y con sus amigos Es un club Bastante Bastante grande A día de hoy Y más grande Que os vais a ir haciendo Claro que sí Sobre todo Participando en competiciones Como la que vais a tener El próximo fin de semana Seguro que sí Seguro que sí Pablo Rosado Muchísimas gracias Por atender los micrófonos De Radio Guadaira Y enhorabuena Nada Decido solo Lo último Si hay amantes Que nos estén escuchando De estos deportes Atletismo y Triatlón Estamos en la pista De Policotivo San Juan De una web De 4 a 9 Se pueden acercar Para pedir información Claro que sí Pedir información Y además también Como no Inscribiros Porque se trata De uno de los deportes Más completos Por supuesto Que existen El atletismo Y bueno Con el Triatlón Ya pues ni te cuento Porque ahí Ahí mezclamos Natación Mezclamos bicicleta Mezclamos también Carrera Y todo eso Pues es quizás Lo que nos esté haciendo Ser tan competitivos Desde el Club Deportivo Capable Gracias Gracias a ti Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno pues mira Como podemos comprobar Es que nuestros Clubes deportivos Siguen triunfando Tienen muchísima energía Un alto nivel De competitividad Y nosotros Pues como no Estamos siempre atentos A todos los logros Y todo lo que se van Desarrollando Desde las diferentes Modalidades deportivas Que se practican En Alcalá de Guadaira Como siempre os decimos Si necesitáis Contarnos algo Ya sabéis Que tenemos un teléfono 955-683721 También tenemos Un correo electrónico RadioGuadaira Arroba AlcaláGuadaira Punto org Pero también Os podéis poner En contacto con nosotros A través de las redes sociales Ya sabéis Que estamos En Facebook Y Twitter Contestamos Al instante Porque Nuestro interés Es conocer En qué estás trabajando Y poderlo llevar A todos los alcalariños Y alcalariñas Que nos estén escuchando Bueno y si así Echamos una manita Mejor que mejor ¿No? Alcalá Día a Día Día a Día Día a Día 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 Gracias.